Música Señor abre mis labios y mi boca a tu alabanzas A Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle A Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle Del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos A Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? A Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle El hombre de manos inocentes que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del Señor le hará justicia el Dios de salvación A Cristo recién nacido a Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle Este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia Dios de la gloria A Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle Portones, alzad los tinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el Rey de la gloria A Cristo recién nacido a Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle ¿Quién es ese Rey de la gloria? ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso el Señor, héroe de la guerra A Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle Portones, alzad los tinteles levantaos puertas antiguas va a entrar el Rey de la gloria A Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la gloria A Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén A Cristo recién nacido que ha otorgado Esteban la corona de la gloria venid, adorémosle venid, adorémosle que ha otorgado Esteban la gloria que ha otorgado Esteban el Espíritu que ha otorgado Esteban la gloria gloria a la Trina hoy entonemos que esteban colo en dichosa muerte luchó en lácteo, triunfó y reina en los cielos gloriosamente Amén Mi alma está unida a ti, Dios mío Pues la gran riqueza había dado con tu presa tu nombre Oh Dios, pues mi Dios por ti madrugó Mi alma está sedienta de ti Mi parte tiene ansia de ti Oh, no tierra me siga acostada sin agua Oh, no te contemplaba en el santuario Tiendo tu presa y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Y me saciaré de mancares exquisitos Y mis labios que alabarán unidos En el hecho me acuerdo de ti Y me la comedito en ti Oh, no te hiciste, Dios mío Y a la sombra de tus alas canto con unido Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y a mi Dios Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi alma está unida a ti Dios mío Esteban vio los cielos abiertos Y al punto entró en ellos Dichoso mortal Para que los cielos se abrieron Que hablas toda del Señor Bendecida al Señor Descanzando colibnos por los siglos Amén Amén Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Amén Bendecida al Señor Salud Bendecida al Señor 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 Amén. 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 Veo los cielos abiertos y a Jesús a la rieza del Padre. Amén. No está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios por atender al servicio de las mesas. Elegid pues hermanos de entre vosotros a siete hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría A quienes podamos encomendar este servicio Nosotros por nuestra parte nos dedicaremos a la oración en común y al ministerio de la palabra Y pareció bien esta proposición a toda la comunidad El Señor es mi fuerza y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Y mi energía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor es mi fuerza y mi energía Las puertas del cielo se abrieron para Esteban Él fue el primero en ingresar al ejército de los Martínez Y victorioso entro coronado en los cielos Bendito sea el Señor Dios de Israel Por que ha visitado y redimido a su pueblo En la casa de David sus hermanos Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos propiedades. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Madre, abrazado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el fundamento que curó a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que el libre del enemigo ha entrado de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profetas de Altísimo, porque irás delante del Señor. Y a ti, niño, te llamarán profetas de Altísimo, anunciando a su pueblo la salvación del perdón de sus pecados. Por la incaliable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de fuente, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Ale! ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo! ¡Nos has comprado, Señor, con tu sangre! ¡Nos has comprado, Señor, con tu sangre! Por intercesión de los santos mártires, que entraron libremente y entregaron su vida como testimonio de la fe, ¡Concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu! ¡Nos has comprado, Señor, con tu sangre! ¡Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre! ¡Concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe! ¡Nos has comprado, Señor, con tu sangre! ¡Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos! ¡Concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida! ¡Nos has comprado, Señor, con tu sangre! ¡Por la intercesión de los santos mártires, que blanquearon su manto en la sangre del Cordero! ¡Concédenos, Señor, vencer las sobras del mundo y de la carne! ¡Nos has comprado, Señor, con tu sangre! ¡Con la confianza que Cristo ha abierto también los cielos para nosotros con su muerte! ¡Digamos la oración que Él nos enseñó! ¡Padre nuestro, que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal! ¡Concédenos, Señor, imitar las virtudes de San Esteban, cuya entrada en la gloria celebramos! ¡Y así como Él supo rogar por sus mismos perseguidores, sepamos nosotros amar a nuestros enemigos! ¡Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo! ¡Por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes! ¡La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes! ¡Gracias! 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 In vio a bardos, que te esperamos volando a los gospodinos. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey Que lo venga a su ser de la tierra, por todos los tiempos Oremos Señor Dios Que por la fecunda virginidad de María diste al género humano El don de la salvación eterna Concédenos en ti la intercesión de aquella Por quien recibimos al autor de la vida Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy, en el segundo día de la gran octava de Navidad, que celebramos la fiesta del potromártir San Esteban, como todos los días hasta ahora el venerable Cabildo, los padres capellanos del santuario, nos reunimos para ofrecer el culto más grande a Dios nuestro Señor, la Eucaristía que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. En esta mañana tenemos la dicha de recibir a nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado la danza de moros y cristianos de Santiago Tolma, del Estado de México. Les damos la más cordial bienvenida, que María Santísima los siga animando, alegrando y mostrando ese rostro que es Jesús a cada uno de ustedes. Recuerden que es su danza, otra manera de orar, es dentro de la religiosidad popular, una manera muy especial de expresar esta alegría por el nacimiento de Jesús, por su llegada al mundo. Hermanos, con estos sentimientos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de palabra, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor. Que alabamos, que bendecimos, que adoramos, que glorificamos. Te damos gracias, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Te adoramos, que glorificamos. Señor, Hijo único, Jesucristo. Te adoramos, que glorificamos. Señor Dios, poderoso de Dios, Hijo del Padre. Te adoramos, que glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Tú que quitas el pecado del mundo, Madre, en piedad de los ojos. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de los ojos. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Te adoramos, que glorificamos. Te adoramos, que glorificamos. Oremos. Oremos. Venirá contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Seriné, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas palabras, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tu Señor mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre diríjeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto las angustias de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, en tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano, Señor, encomiendo mi espíritu. Del santo evangelio, según San Mateo. Gloria a Cristo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La liturgia nos invita a celebrar una octava. El día de hoy encontramos en este segundo día de esta octava un gran contraste. Ayer, Navidad, tuvimos en el centro el pesebre de Jesús recién nacido. con el canto de los ángeles, la visita de los pastores el cuidado amoroso de su Madre María y de su custodio San José y hoy tenemos el contraste de la sangre derramada de Esteban apedreado hasta la muerte porque tuvo el valor de creer en la promesa expresada en esa sencillez que nació en el pesebre Esteban, hombre íntegro, criticó la interpretación fundamentalista de la ley mosaica de Dios también criticó el monopolio que tenía el Sanedrín sobre el templo por hablar claro, firme, lo mataron a San Esteban se le llama el protomártir es decir, el honor de ser el primero de todos de derramar su sangre para proclamar su fe en Jesucristo muerto y resucitado hemos escuchado en la primera lectura la narración de los apóstoles como es que al dirigir este mensaje cristiano a los más cercanos que era el pueblo de Israel inician un conflicto por parte de las autoridades religiosas del judaísmo aquí se empiezan a cumplir las palabras de Jesús proclamadas en el Evangelio los apóstoles y los demás discípulos fueron víctimas de la humillación, azotes y cárceles y continuaron la predicación del Evangelio vemos en el texto de los hechos de los apóstoles como la primera comunidad vivía íntegramente el precepto de la caridad fraterna de ponerlo todo en común de repartir todos los días el sustento de orar y en la profundidad de esa comunidad encontramos a María Santísima la Madre del Señor que persevera con ellos los acompaña y cumple el mandato de Jesús en la cruz mujer ahí tienes a tu hijo en este contexto hermanos celebramos pues hoy esta fiesta fiesta del testimonio fiesta del valor fiesta de la congruencia y al mismo tiempo la primera expresión profunda de vivir radicalmente el Evangelio de pedir clemencia y perdón por aquellos que nos ofenden que humillan que apedrean y que quieren desaparecer indudablemente que Esteban y todos vivían intensamente estas palabras de Jesús sus últimas palabras Señor no les tomes en cuenta este pecado y así nace en la iglesia esa parte del testimonio es una multitud de cristianos hombres y mujeres adultos jóvenes niños que a lo largo de todos estos siglos en diferentes culturas y de diversas maneras han dado su testimonio derramado su sangre muertos por ser fiel a Jesús y al Evangelio y ahora nos toca a nosotros preguntarnos sobre esta realidad del lado positivo del testimonio que nos pide Jesús realmente vivimos esta coherencia de anunciarlo y de proclamarlo de cuidar la profundidad de la buena noticia y de llevar la alegría a los demás verdaderamente sabemos que cuando se es coherente hay persecución hay crítica se quieren desaparecer las palabras y los hechos y sin embargo brota la verdad brota esa justicia que es Jesús mismo y que desde su pesebre nos enseñó ayer anotábamos como Dios ingresa en este mundo en la sencillez en la sencillez en el silencio en la paz y se presenta a nosotros envuelto en pañales recostado en un pesebre en la gruta de Belén ha ingresado la salvación a este mundo y ese niño que eleva esas pequeñas manos que cuando crezcan serán traspasadas por los clavos ese niño que ve con tanto amor y ternura a su madre y quiere alimento y quiere calor y quiere cuidado se presenta ante nosotros y nos dice y tú que vas a hacer por mí y tú como me vas a cuidar y tú como vas a recibir el anuncio del reino y vivirlo en tu vida hermanos en este segundo día de la octava se nos presenta la gran ocasión de reafirmar quienes somos en momentos sencillos en realidades que quizás a veces se pueden complicar en nuestras vidas pero siempre siendo fieles a ese bautismo que hemos recibido y que nos incorporó plenamente a la muerte y resurrección de Jesús sabemos que en todo esto la acción del Espíritu Santo nos acompaña así como lo acompañó a Esteban pedimos a ese Dios Espíritu Santo que cubrió con su sombra a María Santísima y en su seno virginal el Verbo Eterno del Padre tomó carne y sangre ese mismo Espíritu Santo transforme nuestra humanidad la santifique nos permita unirnos en la Iglesia y especialmente en este día pedir por todos aquellos cristianos en el mundo que en este momento están siendo perseguidos perseguidos o están en la cárcel o están a punto de morir o muchos quizás ya han muerto en la total soledad e indomínia fieles a Jesús viven y han vivido hasta el final pidamos hoy que hemos venido a visitar a Santa María de Guadalupe tener esa fuerza ese valor para vivir plenamente nuestro compromiso ella como madre y maestra sabemos por las realidades del acontecimiento guadalupano que ella enseña ella tiene una pedagogía muy especial para llevarnos a Jesús no por algo pidió una casita sagrada donde entregarlo a él y es lo que hoy ella nos entrega aquí el cuerpo y la sangre de su hijo que por la acción del Espíritu Santo se hace presente en medio de nosotros en cada Eucaristía en cada sacramento que es entregado a nuestros muy amados peregrinos pues bien hermanos ante esta realidad y esta gracia que Dios nos ofrece en este hermosísimo tiempo de Navidad reanimemos nuestro gozo nuestra alegría de saber que hay alguien que vela por nosotros que nos cuida como lo hizo a Jesús en el pesebre y que es nuestra Madre Santísima de Guadalupe a quien encomendamos nuestra patria y nuevamente le pedimos que disipe de nuestros corazones los temores los miedos todo aquello que parece como destrucción todo aquello que pareciera que quiere despedazar la iglesia que sea ella quien nos lleve a ser fieles hasta el final y nos acompañe como acompañó a la primera comunidad de los apóstoles oremos hermanos hermanas a Jesús el Señor a quien Esteban oraba contemplándolo a la derecha de Dios Padre pidamos como Él por el bien de nuestros hermanos a cada petición respondemos Señor Jesús escúchanos Señor Jesús escúchanos por los pastores de la iglesia que el Señor les conceda fidelidad a la oración y al ministerio de la palabra y otorga a todos los fieles dar siempre testimonio de Cristo con firmeza y valentía oremos Señor Jesús escúchanos por los diáconos que llenos del Espíritu Santo vivan con conciencia pura el ministerio que han recibido y con sus obras anuncien la fe que predican con sus palabras oremos Señor Jesús escúchanos por los agonizantes que al llegar al momento de la muerte esperen con fe firme contemplar a Jesús a la derecha de Dios y llenos de paz entreguen confiado su espíritu al Señor oremos Señor Jesús escúchanos por todos nosotros que el Rey del cielo que por amor a los hombres se revistió de carne humana nos infunda aquella misma fortaleza que otorgó a Esteban el primer testigo e imitador de su pasión y muerte oremos Señor Jesús escúchanos pedimos de manera especial por nuestros hermanos peregrinos danza de moros y cristianos de Santiago Tolman Estado de México oremos Señor Jesús escúchanos Dios nuestro que quisiste que San Esteban lleno de gracia y de poder hiciera prodigios entre la gente y le concediste la fuerza del espíritu para que hablara con sabiduría delante de los que lo perseguían escucha nuestras oraciones y concédenos imitar su ejemplo del testimonio de quien fue el primero en derramar su sangre por el nombre de Cristo el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén presentamos presentamos o ofrenda de gratitud aminamos dando gracias hasta llegar a la vuelta presentamos familia a la vuelta hasta llegar a tu altar Por amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos, como hermanos, caminamos hacia ti. Por amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos, como hermanos, caminamos hacia ti. Por amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos, como hermanos, caminamos hacia ti. Por amor y esperanza, mi alegría de vivir, todos juntos, como hermanos, caminamos hacia ti. Amén. 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 con nuestro Administrador Apostólico, el Cardenal Norberto, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas, especialmente de estos peregrinos de la danza de moros y cristianos. Acuérdate de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, para que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, al altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, nuestros familiares, amigos y bienhechores, que nos han precedido con el siglo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo, Señor nuestro. Y a nosotros, pecadores y hervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Vaznavé, Ignacio, Alejandro, Martelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mil paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. fraternalmente, dinsen un saludo de paz. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos de 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 Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el fieal de los muertos. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Ordero de Dios Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Toda la tierra mismo tras la luz de nuestro Dios. El Señor mostramos su misericordia ante los pueblos reveló su justicia. Toda la tierra mismo tras la luz de nuestro Dios. Todos los confines de la tierra han visto la salvación del Señor nuestro Dios. Toda la tierra mismo tras la luz de nuestro Dios. Salve de júbilo ante el Señor toda la tierra, cantando voces de alegría. Toda la tierra mismo tras la luz de nuestro Dios. Han dado al Señor un canto nuevo porque hizo maravillas. Toda la tierra mismo tras la luz de nuestro Dios. El Señor mostramos su misericordia ante los pueblos reveló su justicia. Toda la tierra mismo tras la luz de nuestro Dios. Todos los confines de la tierra han visto la salvación del Señor nuestro Dios. Toda la tierra mismo tras la luz de nuestro Dios. Toda la tierra mismo tras la luz de nuestro Dios. Amén. 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 Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para con nosotros, ya que nos ofreces la salvación con el nacimiento de tu Hijo, y nos alegras con la celebración del martes San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, cuando es. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, especialmente de Jesús niño, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.